Un incendio forestal se presenta en el sector de Elechales, en Potrero Grande, en Buenos Aires de Punta Arenas. La situación se detectó este jueves cerca de los límites del Parque Nacional La Amistad, por lo cual se decidió ingresar desde tempranas horas. Se conoció que funcionarios de la empresa Pindeco también realizaron acción de control para evitar el avance del fuego que se acercaba a los cultivos de piña y a un bosque que tiene esta compañía en la zona. La brigada también ingresó este jueves desde muy temprano. Durante el día se realizaron acciones para controlar las llamas y luego trabajos de liquidación del fuego. Para todo este trabajo se usaron equipos de agua que pertenecen a la empresa Piñera y equipos de bombeo y herramientas del SINAC. Se conoció que se quemaron unas 30 hectáreas de charrales. También se usaron tractores para abrir camino en esta lucha contra el fuego en Elechales de Potrero Grande.